Bien aventurado nosotros estamos en nuestra clase en lectura número 14 comenzando con la primera parte Ahora vamos a entrar en Romanos capítulo 4 de versículo 9 al 12 del 9 al 12 vamos a leerlo juntos Es pues esta bienaventurada solamente para los de la circuncisión Note otra vez que Pablo comienza con una pregunta dice es pues esta bienaventurada solamente para los de la circuncisión O también para los de la circuncisión porque porque decimos que a Abraham se le fue contada fe por justicia Como pues le fue contada otra pregunta estando en la circuncisión o en la circuncisión No en la circuncisión sino en la circuncisión Nota versículo 11 Y recibió la circuncisión como señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún en circuncisión Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia Y dice padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión Sino que también siguen la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado Note bien Ahora Pablo nos trae este punto Donde aquí tenemos por un lado todos los ritos, las reglas, las ordenadas, las ordenanzas, las ceremonias Los rituales no Y habla de la forma y él está hablando de la forma equivocada en el que el hombre busca En la forma equivocada en el que el hombre busca la justificación Entonces él está hablando lo que está en circuncisión y lo que no está en circuncisión Lo que son religiosos y lo que no son religiosos Entonces aquí Pablo comienza con Note que él hace las preguntas con el propósito de enfrentar El corazón del oyente para que él pueda pensar de qué estamos hablando realmente aquí Eso note bien La mayoría de las personas son religiosas en el sentido de que observa algunas ordenanzas Ritos y reglas religiosas Casi todo que yo conozco tienen algo Esto es bueno y malo a la misma vez Bueno en el sentido de que los rituales hacen que la persona piense en algún ser superior Y malo en el sentido de que se piensa que los ritos son el camino para que una persona sea aceptada por Dios Este pasaje es muy claro de cual acabamos de leer De versículo 9 hasta el 10 mis hermanos El rito es un camino errado Para que el hombre busque ser aceptado por Dios y alcance la justificación So note bien Vamos a regresar al primer versículo que estamos leyendo aquí versículo 9 En Romano 4.9 dice Es pues y note esta bienaventurada Bienaventuranza Te recuerda que en la última clase estuvimos hablando de eso Que Pablo cita Salmo 32 So note bien Es pues esta bienaventurada Solamente para los de la circuncisión O también para los de la insincuncisión So él hace la pregunta Para hacernos un reto ¿Ves? Entre los religiosos y los que no son religiosos Entre los judíos y los paganos Los judíos y los gentiles Mire bien Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia Ahora la palabra aquí bienaventurado O bendición si lo quiere decir así Se refiere al hombre bienaventurado Que acabamos de mencionar Y en detalles en versículos 6, 7 y 8 En Romano 4.6, 7 y 8 Te recuerda No vamos a regresar ahí Pero te quiero recordar De lo que habíamos ya hablado Pero el momento regresa en esos versículos En Romano 4.6, 7 y 8 Dice Como también David Habla de la bienaventurada Bienaventuranza Subrayar ahí Bienaventuranza Subrayar esa palabra ahí Del hombre a quien Dios atribuye Justicia sin obras Otra vez en versículos 7 Diciendo bienaventurados Subrayar ahí Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas Y cuyos pecados son cubiertos Y en versículo 8 Bienaventurado Subrayar ahí El varón a quien el Señor No inculpa de pecado Es bienaventurado Es bienaventurado a quien El hombre que es justificado Por la fe De él estamos hablando En particular Uno Que es contado por justo Sin las obras Dos Cuyos pecados han sido Perdonados Y cubiertos Y tres Cuyos pecados No se encuentran En su contra Este hombre Es que Grandemente Bienaventurado Bendito Más allá De toda Imaginación Pero note Una cuestión Crítica Porque tenemos Que entrar En la mente Del apóstol Pablo Tenemos que caminar En los zapatos Del apóstol Pablo Por decirlo así Estamos Trajeados Como Pablo No Estamos Nos estamos Ubicando Nosotros En su cultura En su época Históricamente Enfrentando Un pueblo Religioso Ahora La bienaventuranza Del perdón Está destinada ¿A dónde? Esa es la pregunta ¿A dónde? Aquí tenemos Varias preguntas Y note las preguntas Igual como Pablo Le hace preguntas A su pueblo Que le estaba Escuchando a él Compartir este mensaje Igual lo hacemos Aquí hoy día ¿Por qué? Porque la pregunta Nos va a forzar Nosotros a pensar ¿De qué se trata Este asunto? Yo tengo Ocho preguntas Por lo menos Una ¿Solamente Para los circuncidados Solamente O también Para los Incircucisos? Es importante Pensarlo bien La bienaventuranza Del perdón Está destinada ¿A quién? Dos Para el judío Solamente O para el no judío En otra palabra El gentil También Tres Para los religiosos Solamente También Para los no religiosos Cuatro Para los bautizados Solamente O también Para los no bautizados Cinco Para los salvados Solamente O también Para los Inconversos Seis Para los miembros Solamente O también Para los que no Tienen iglesia Siete Para los interesados Solamente O también Para los desinteresados Ocho Es la bienaventuranza Del perdón De ser justificado Por la fe Solamente Para Dice Para unas pocas Personas O para toda la gente En todo lugar Porque Esas preguntas Son las preguntas Que nos tiene que Enfrentar Porque depende Mucho Como respondemos Depende Lo que creemos Así vamos Compartir El evangelio Del señor La experiencia De Abraham Ilustra La verdad Porque estamos Enfrentando El mismo O la misma Situación Hoy en día De nuevo Regresamos ahora A Romanos Capítulo 4 Versículo 9 Note otra vez La pregunta Es pues Esta bienaventuranza Solamente para los De la circuncisión O también Para las Para los De la Insecuncisión Porque decimos Que a Abraham Le fue contada La fe De dice Por justicia Ahora Su fe Fue que Contada Mira la palabra Ahí contada Subrayar la palabra Esa contada Ves Por justicia La palabra contada Aquí O contado Significa Acreditar Contar Depositar Poner A la cuenta De uno Imputar Y note Que lo vamos Repitiendo Y repitiendo Repitiendo Porque es un Concepto En cual nosotros Luchamos Para captar Y entender La fe De Abraham Fue contada Por justicia O fue Acreditada Como justicia Note bien Yo creo que note Que Abraham Fue Justificado O contado Por justo Por medio De la fe Que él Creyó No fue Justificado Escuchar Bien Él no fue Justificado Por ser Religioso Ni tú Ni yo No fue Justificado Por hacer Buenas obras Ni tú Ni yo No fue Justificado Por realizar Alguna buena Acción Ni tú Ni yo No fue Justificado Por ser Bueno Y virtuoso Ni tú Ni yo No fue Justificado Por someterse A un ritual Ni tú Ni yo Y no fue Justificado Por unirse A algún grupo De creyentes Ni tú Ni yo En Gálatas En capítulo 3 No dice esto En versículo 6 En Gálatas 3 6 Dice Así Abraham Creyó A Dios Y le fue Contado Por justicia En romano 4 3 Dice Porque Que dice La escritura Creyó Abraham A Dios Y le fue Contado Por justicia Tito Capítulo 3 En versículo 4 5 Otra vez Note que Estamos repitiendo Y repitiendo Porque el concepto Es tan sencillo Y a la misma vez Bien complicado Porque la mayor parte Todavía creen Que pueden ganarse La salvación Y nosotros También Muchas veces Así lo enseñamos En Tito En capítulo 3 Dice esto En versículo 4 5 Dice Pero cuando Se manifestó La bondad De Dios Nuestro salvador Y su amor Para con los hombres Dice Nos salvó Note La acción Exterior Del hombre Él Nos salvó Dice No por obra De justicia Que nosotros Hubiéramos Hecho Sino por misericordia Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación Y por la renovación En el Espíritu Santo En Hebreos Capítulo 2 Dice en versículo 4 Testificando Dios Juntamente Con ellos Con señales Y prodigios Y diversos milagros Repartimientos Del Espíritu Santo Según Su Voluntad Su voluntad Sonote bien Mis hermanos Estamos hablando No de una religión Mis hermanos Estamos hablando De una acción Que Dios Mis hermanos Lleva a cabo Y en cual Él también Él derrama A nosotros O nos otorga A nosotros La habilidad De creer Ahora Noten Versículo 10 Romano 4 10 Romano 4 10 Como pues Le fue contada Estando En la Insecusión O en la Insecusión No en la No en la Insecusión Sino en la Insecusión Mira bien Abraham Abraham Fue considerado Justo Antes que Practicar Mis hermanos Antes que Practicar El rito Esto es Ante la Insecusión Te recuerda que La Insecusión Es una señal Que se le dio Al pueblo Judío Para mostrar Que ellos Eran judíos Y eran Seguidores De Jehová Dios Te recuerda que Abraham Todavía no había Seo Insecusizado Mis hermanos Y él Él creyó Y se le contó Por fe Antes De la Obra Antes De la Ley Antes Del rito De la Insecusión Por esa Razón se dice Que él es El padre De la Fe Igual tú Y yo Entramos En la Presencia De Dios Con esa Misma Fe Lo note Bien Este es Un punto Crucial Y se ve Claramente Aquí Abraham Hizo Su decisión De seguir A Dios Catorce Años Antes De ser Circuncidado Catorce Años Antes La historia De Abraham En el momento De creer La promesa De Dios Es un cuadro Dramático Para nosotros Hoy día Regresa Conmigo En Génesis En capítulo 15 Y véalo Conmigo De versículo 1 al 6 En Génesis Capítulo 15 De versículo 1 al 6 Después De estas Cosas Vino La palabra De Jehová Abraham Abraham En visión Diciendo No temas Abraham Yo soy Tu escudo Y tu galadón Será Sobre manera Grande Y respondió Abraham Señor Jehová Perdón Que me darás Siendo así Que ando Sin hijo Y el Mayodormo De mi Casa Es Este Damaceno Elesiar Dijo También Abraham Mira Que no Me has Dado Brole Y aquí Que será Mi heredero Un esclavo Nacido En mi Casa Luego vino A él Palabra De Jehová Diciendo No te Heredará Este Sino un hijo Tuyo Será el Que te Heredará Mira bien El que Te Heredará Mira Él llevó Fuera Y le dijo Mira ahora Los cielos Y cuenta Las estrellas Y si Las puedes Contar Le dijo Así será Tu descendencia Y creyó A Jehová Y le fue Contado Por justicia Mira bien Y creyó A Jehová Mira el versículo 6 La escritura Dice Claramente Y creyó Y creyó A Jehová Y le fue Contado Por justicia Note La historia De la circuncisión Está En dos Capítulos Catorce Años Más Tarde Porque En Génesis Capítulo 17 Versículo 9 Dice Dijo De nuevo Dios Abraham En cuanto A ti Guardarás Mi pacto Tú Y tu Descendencia Después De ti Por sus Generaciones Estamos Hablando De algo Que sucede Ahora Catorce Años Después De él Creer Obviamente La ley Las obras Para ser Contado Justo Como el judaísmo Enseña No había Existido Y Abraham Ya había sido Justificado Se le había Contado Se le había Atribuido Se le había Acreditado Se le había Dado por su Cuenta La justicia Fue 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 Considerado Justo Muchos Años Mis hermanos Antes de Pasar Por el rito Su justicia Ser Aceptado Por Dios No dependió Del ritual Alguno Mis hermanos Dependía De la fe Y solamente De La fe Dios No consideró Justo Abraham Por la Sicosición No debido A uno A un ritual No debido A una Ceremonia No debido A una Ordenanza No debido A una Buena Obra No debido A una Buena Acción No debido A una Vida Religiosa No debido A una Vida Moral Dios Aceptó Abraham Y lo consideró Justo Porque creó A Dios Y su Promesa Ahora mira Ahora versículo 11 En Romanos Capítulo 4 Versículo 11 Quiero que tú Ves aquí Porque aquí es donde Comenzamos El gran choque El bautismo El rito La Sicosición La fe Y las obras Porque Abraham Recibió La Sicosición Como un signo Como un símbolo Solamente Es solamente Un símbolo Nada más Pero no es el paso Para entrar En la presencia De Dios Solamente una señal Nada más Eso note Lo que él dice En versículo 11 En Romanos Capítulo 4 Dice Y recibió La Sicosición Y recibió La Sicosición Mira bien Como que Señal Como señal Como sello De la justicia De la fe Que tuvo estando A un Insicociso Para que fuese Padre De todos Los creyentes No que No Inconsidados Por esa razón Él es nuestro Padre De la fe Porque él Tuvo fe Sin la Sicosición Antes 14 años Igual nosotros Que ya no Tenemos que Pasar Ese proceso A fin De que También a ellos La fe Les sea contada Por justicia Hablando Mis hermanos De nosotros Hoy día La Sicosición No era El camino Para llegar A la presencia De Dios No fue lo que Hizo que Abraham Fuese Aceptable Ante los Ojos De Dios La Sicosición No le Confirió La justicia En ninguna Manera Solo Confimó Que ya Era justo El Símbolo Indica Que hay De algo Que ya Es No lo Que está Por venir La Sicosición No le Trajo La justicia Mis hermanos Solo dio Testimonio De que Ya Era Justo Es igual Con el Bautismo De agua Hoy día No que Somos Salvos Entrando Las aguas Es un Símbolo La seña Que ya Somos Note Que la Sicosición Era el Mismo Tiempo Un signo Y un Sello Y así Se indica Así Se enseña Note Bien Conmigo En un Breve Estudio Un poquito Más A fondo Aquí Breve Que es La Sicosición Mis hermanos Uno Una Señal De la Celebración Una Señal De celebración Era Un Cuadro Del gozo Que el Criente Experimentaba A ser Considerado Justo Por Dios Segundo Una señal De testimonio El Criente Testificaba Que ahora Creía A Dios Y confiaba En Él No Que lo Iba A hacer Ya Era Tres Un signo De una Vida Transformada Y apartada El El Criente Estaba Proclamando Que iba A vivir Para Dios Que iba A vivir Una Vida Justa Y Pura Que fuera Enteramente Separada Para Dios Cuatro Un signo De Identificación Un signo De Identificación El Criente Estaba Declarando Que ahora Se Estaba Uniendo Al Pueblo De Dios Para ser Uno Con Ellos Y Cinco Una Señal Que apuntaba Hacia Al Bautismo Cristiano Por esa Razón Nosotros Bautizamos El Pueblo Cristiano Hoy día Bautizamos El Pueblo Judía Tenía Judío Tenía La Secocición Pero es El Mimo Símbolo El Bautismo No te Salva El Bautismo Declara Que ya Uno Es La Secocición Era un Secio Por el Hecho De Haber Estampado La Justificación De Dios Sobre La Mente De Abraham Abraham Había Creído A Dios Y Dios Había Contado Su Fe Como Que Como Justicia Y La Secocición Fue Estampada Como Un Sello Sobre Que Sobre Su Cuerpo Para Recordarle Que Dios Lo Había Contado Por Justo Por Medio De La Fe Ya Un Hecho En El Pasado Pero Se Está Reconociendo En Este Momento Y En Adelante Sello En El Sentido De Que Uno Confirmó Dos Fortaleció Tres Autanticó Cuatro Sustanció Cinco Validó Seis Aseguró Siete Verificó Lo Que Dios Había Hecho Por Abraham Ahora Bien Note Lo Siguiente La Biblia Nunca Habla De Los Ritos Las Ceremonias O Las Ordenanzas Oturguen Algún Beneficio Oturguen Alguien Sencillamente Son señales De Algo Que Ya Ha Acurrido Son Simplemente Sombras No Sustancia Sombras No Sustancia En Colosenses En Capítulo Dos Dice Esto En Versículo Dieciséis Diecisiete Por Tanto Nadie Os Juzgue En Comido O Bebido En Cuántos Díaz De Fiesta De Luna Nueva O Día De Reposo Todo Lo Que Es Sombra Símbolo Señal De Lo Que Ha De Cristo Y Solamente De Cristo Note Todo Lo Cual Es Sombra Un Símbolo Nada Más Nada Más Por Favor Dejemos Este Juego Religioso Bienvenido a la clase Lectura 14 Parte 12 Y Vamos Regresar A Romanos Capítulo 4 Versículo 11 Y 12 Versículo 11 Y 12 En Romanos Capítulo 4 Y Recibió La Circuncisión Como Señal Como Sello De La Justicia De La Fe Que Tuvo Estando Aún Incircuciso Para Que Fue Sepada De Todos Los Creyentes No Incincidados A Fin De Que También A Ellos La Fe Les Contada Justicia Y Dice Versículo 12 Padre De La Circuncisión Para Los Que No Son Para Que No Son Para Los Que No Solamente Son De La Circuncisión Sino Que También Siguen Las Pisadas De La Fe Que Tuvo Nuestro Padre Abraham Antes De Ser Mire Bien Antes De Ser Circuncidado Antes Antes Mis Hermanos Quiero Propósitos Note Que Se Dice Que Abraham Tiene Una Relación Única Con El Mundo Si te Recuerda Que Hay Unas Par De Clases Atrás Que Habíamos Hablado De Eso Se Le Ve No Como Un Simple Individuo Particular Sino Como Un Hombre Público Representante De La Especia Humana Figura Central De Aquel Que Cree A Dios Como La Cabeza De La Familia De La Fe Dios Elige Abraham Con Dos Propósitos Específicos Y Quiero Hablar De Esos Dos Propósitos Porque Aún Los Creyentes Y No Los Creyentes Ves Los Católicos Y Los Musulmanes Y Un Sin Fin De Otras Religiones También Dicen Que Abraham Es El Padre De 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 La fe Porque Dios Así Lo Estableció Como Un Hombre Público De Toda La Raza Humana Primeramente La Recuerda Dios Eligió Abraham Con Dos Propósitos Específicos Número Uno Abraham Fue Escogido Para Que Fue El Padre En Particular Específicamente De Todos Los Creyentes Con Consideración De Ritos Y Ordenanzas Abraham Abraham Fue Eligido Por Dios Para Ser El Padre De La Fe Para Todos Todos Los Impíos Y Paganos Del Mundo Los Que Se Arrepientan Y Creen Que Jesucristo Es Su Señor Y Salvador No 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 Importa Cuán Incincluso O No Bautizado Irreligioso Inmoral Inmundo Sea Un Hombre No Importa Tiene Un Padre En La Fe Un Padre A Quien Seguir Por Esa Razón Todos Seguimos Al Mismo Padre De La Fe Que Es Abraham Abraham Es El Es El Patrón Establecido Por Dios Abraham Es El Padre Establecido Por Dios Abraham Es La Norma El Estándar Establecido Por Dios Abraham Es El Ejemplo Establecido Por Dios Abraham Es El Cuadro Establecido Por Dios El Padre De Todos Los Perdidos Del Mundo Es Abraham Una Persona Mis Hermanos No Tiene Que Empezar Ir A La Iglesia Para Que Dios Pueda Salvar La Gloria a Dios Una Persona No Tiene Que Hacerse Religioso Para Que Dios Pueda Aceptarle Gloria a Dios Una Persona No Tiene Que Ser Bautizado O Ritualizado Por Decirlo Así Antes Que Dios Le Perdone Sus Pecados Gloria Lo Que Tiene Que Hacerse Es Creer Creer A Dios Y Creer La Promesa De Dios Cuando Se Inclina Humildemente Por La Fe Y Cree Ocurren Dos Cosas Como Resultado Uno Inmediatamente Dios Cuenta Su Fe Como Justicia Y Dos Inmediatamente Se Bautiza Y Empieza A Guardar Los Mandamientos Los Ritos Y Las Ordenanzas De Dios Vaya Conmigo En Lucas Capítulo 5 En San Lucas En Capítulo 5 Dice Esto Versículo 31 Y 32 Respondiendo Jesús Hablando Le Dijo Los Que Están Sanos No Tienen Necesidad De Médico Sino Quien Los Enfermos No He Venido A Llamar A Los Justos Sino A Los Pecadores Al Arrepentimiento También En Ese Mismo Libro De Lucas Capítulo 19 En Versículo 10 Dice Esto Porque El Hijo Del Hombre Vino A Buscar Mira Que Y A Salvar A Lo Que Se Había Perdido También En Romanos Capítulo 3 En Versículo 23 Y 24 Si Se Recuerdan Dice Romanos 3 23 24 Dice Por cuanto Todos Pecaron Y Están Destituidos De la Gloria De Dios Dice Siendo Justificados Gratituamente Por su Gracia Mediante La Redención Que Es En Cristo Jesús La Segunda La Segunda Abraham Abraham Fue Eligido Para Que Fue Padre Padre De Los Incuncidados De Los Religiosos Que Siguen Las Pisadas De La Fe De Abraham Note Que No Es El Asunto No Es Ser Incuncidado No Es Ser Bautizado No Es Tener Una Moral No Es Haber Pasado Un Rito No Es Ser Religioso No Es Ser Bueno Y Virtuoso No Es Mira Los Religiosos No Pueden Ganar No Pueden Merecer Ni Abrir Por Medio De Sus Obras Un Camino Hacia La Presencia De Dios Y Hacia La Justicia Divina No Lo Pueden Hacer Aunque Lo Intentan Aunque Lo Confiar En Dios Por La Justicia De Jesucristo Igualito Como Lo Hizo Abraham De Nuevo De Nuevo En Mateo Capítulo 7 Se Nos Dice Lo Siguiente En Versículos 22 Y 23 Otra Vez Muchos Me dirán En Aquel Día Señor Señor No Profetizamos En Tu Nombre Y En Tu Nombre Echamos Fuera Demonios Y En Tu Nombre Hicimos Muchos Milagros ¿No Es Cierto Y Entonces Les Declararé Jesús Hablando Le Dice Nunca Os Conocí Apartaos De Mí Hacedores De Maldad En Romano 3 20 Ya Que Por Las Obras La Ley Ningún Ser Humano Será Justificado Delante De Él Porque Por Medio De Él La Ley Es El Conocimiento De Del Pecado En Romano 10 Dice Esto En Versículo 2 3 Y 4 Dice Porque yo Les doy Testimonio De Quien De Que tiene Celos De Dios Pero No Conforme A A A Ciencia Porque Ignorando La Justicia De Dios Dice Y Procurando Establecer La Suya Propia No Se Han Sujetado A La Justicia De Dios Porque Porque El fin De La Ley Es Cristo Para Justicia Pero Con La Boca Se Confiesa Mira Bien De Todo Aquel Que Cree En Romano 10 10 Dice Porque Con El Corazón Se Cree Para Justicia Mira Con El Corazón Se Cree Para Justicia Pero Con La Boca Se Confiesa Para Salvación En Una Palabra Tu Confiesa Su Creencia Dice En Gálatas Capítulo 2 Versículo 16 Sabiendo Que El Hombre No Es Justificado No Se Si Va Notando Que Ya Vamos Por Varias Clases Hablando Que No Es No Es No Es No Es La Justificación No Es No Es Mira Bien Otra Vez Gálatas 2 16 Dice Sabiendo Que El Hombre No Es Justificado Por Las Obras De La Ley Sino Por La Fe De Jesucristo El Creer Nosotros Hemos También Dice También Hemos Creído En Jesucristo La Persona De Jesucristo No El Símbolo De Jesucristo Para Ser Que Justificados Por La Fe Por El Creer De Cristo Y No Por Las Obras De La Ley Por Cuanto Por Las Obras De La Ley Nadie Será Justificado Otra Otra Decirlo De Otra Manera Distinta El Dice En Efesios En Capítulo Dos En Versículo Ocho Y Nueve Dice Porque Por Gracia Sois Salvos Por Medio De La Fe Del Creer Y Esto No De Vosotros Pues Don De Dios Y No Por Obras Que Nadie Se Gloríe Ahora Vamos a regresar Romanos En Capítulo Cuatro Y Ahora Vamos A ver De Versículo Diecis Trece Hasta El Dieciséis Noten Lo que Dice En Romano Cuatro Trece Al Dieciséis Y Aquí Pablo Comienza En Cerrar Los Argumentos El Dice Que La Ley Hablando De La Ley Que El Camino Errado Es Un Camino Errado Equivocado Hacia La Justificación Del Hombre La Ley Es El Camino Errado Para La Justificación Del Hombre Aunque El Hombre Intenta Su Prueblo Camino Pero Pablo Ahora Va A Aclarar Otra Vez De Nuevo Mire Lo Que Dice Versículo Trece Romanos Cuatro Porque No Por La Ley Fue Dada Abraham A Su Descendencia La Promesa De Que Sería Heredero Del Mundo Sino Por La Justicia De La Fe Subrayar Ahí Por La Justicia De La Fe Porque Si 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 Son De La Ley Son Los Herederos Van A Resulta La Fe Y Anulada La Promesa Pues La Ley Produce Ira Pero Donde Hay Ley Tampoco Hay Transgresión Por Tanto Es Por Fe Para Que Sea Por Gracia A Fin De Que La Promesa Sea Firme Para Toda Descendencia No Solamente Para La Que Es De La Ley Sino También Para La Que Es De La Fe De Abraham El Cual Es El Padre De Todos Nosotros Son Nota Aquí El Hombre No Es Justificado Por La Ley Ni Por Sus Obras Hermanos No Es Posible De Repetir Esto No Más Que Suficiente No No Se Puede Repetir Demasiado Porque Aún Que Yo Lo Repito Lo Repito La Igual Tratando De Ganarse Lo Que Es Regalado Y Otorgado Por Gracia La Ley Es El Camino Equivocado Para Que El Hombre Busque La Aceptación Y La Justificación Delante De Dios Son Noten Conmigo En Versículo 13 Y Hay Tres Puntos Que Queremos Compartir Aquí Tres Puntos Noten Varias Cosas Mis Hermanos Porque Aquí Hay Una Declaración Inconfundible Inconfundible La Promesa No es Por la Ley Sino Por La Fe El Dice En Versículo 13 Porque No Por la Ley Fue Dada Abraham O a Su Descendencia La Promesa De De Sería Heredero Del Mundo Sino Por La Justicia De La Fe Mira La Primera Cosa Es Heredar El Mundo Todo El Mundo Está Heredar Todo El Mundo Está Ya Incluido En La Promesa Esto Es Claro Por Varios Hechos Primeramente Punto A Canaán Recuerda Que A él Se le había Prometido Canaán Canaán Es La Tierra Prometida En Simbólicamente Es Un Tipo Del Cielo Y Un Tipo De Los Nuevos Cielos Y La Nueva Tierra Que Dios Va A Recrear Que Va A Recrear Para Abraham Y Su Simiente En Otra Palabra Los Crientes Hoy Día Si Tú Te Recuerda Que En Romanos Mis Hermanos En Hebreos Capítulo 11 Versículo 8 Y El 10 Dice Esto Por La fe Abraham Había De Recibir Como Herencia Y Salió Sin Saber A Donde Iba Por La Fe Habitó Como Extranjero En La Tierra Prometida Como En Tierra Ajena Morrando En Tiendes Con Isaac Y Jacob Coheredores De La Misma Promesa Porque Esperaba La Ciudad Que Tiene Fundamentos Cuyo Arquitecto Y Construcción Es Dios Tú Lo Puedes Ler Más En Detalles Aquí En Libro De Hebreos También Capítulo 11 Versículo 13 14 Versículo 16 También En Hebreos Capítulo 12 Versículo 22 También En Hebreos Capítulo 13 En Versículo 14 También En Segunda Pedro Capítulo 3 De Versículo 10 Al 13 Y También En Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 21 La Segunda Cosa Abraham Se le Prometió Que Sería Padre Padre De Muchas Naciones Muchas Naciones No Solamente Los Judíos De Muchas Naciones Y Gracias A Dios Que Nosotros Estamos Incluidos Se Dice Que El Padre Que Se Dice Que Es Padre De Todos Los Crientes De Todas Las Naciones De Todas Tierras Es Precisamente Lo Que Estaba Hablando Aquí En Hebreos Capítulo 4 Versículo 11 12 Lo Que Tuvimos Leyendo La Última Vez En La Última Reciben La Promesa De Un Nuevo Mundo Para El Momento De La Segunda Venida De Cristo Tercero Cristo Va A Heredar El Mundo Y Será Exaltado Como La Soberana Majestad Del Inreverso Rigiéndolo Y Reinando Para Siempre Jamás Primeramente Se Dice Que Abraham Y Su Siguiente Mis Hermanos Los Creyentes Nosotros Son Herederos Y Co Heredores Con Cristo Porque Dice En Romanos En Capítulo 8 Si Recuerdan En Romanos Capítulo 8 Dice Esto Versículo 16 17 El Dice El Espíritu Mismo Da Testimonio A Nuestro Espíritu Dice De Que Somos Hijos De Dios Y Si Hijos También Herederos Herederos De Dios Y Co Herederos Con Cristo Si Es Que Padecemos Juntamente Con Él Para Que Juntamente Con Él Seamos Glorificados Reinarán Con Cristo Por Toda La Eternidad En La Promesa Si Si Recuerda Que Él Dijo En Mateo 16 27 Porque El Hijo Del Hombre Vendrá En La Gloria De Su Padre Con Sus Ángeles Entonces Pagará A Cada Uno Conforme A Sus Obras En Primera Corintios En Capítulo 15 También Dice En Versículo 25 Dice Porque Preciso Es El Que Reine Hasta Que Haya Puesto A Todos Sus Enemigos Debajo De Sus Pies Si Te Recuerda También Dice Mis Hermanos En Segunda Timoteo 4 1 También Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 1 Al 7 Isaías Capítulo 9 Versículo 7 Isaías Capítulo 32 Versículo 1 Jeremías 23 5 Y Daniel Capítulo 7 Versículo 14 Ahora La Segunda Verdad Es Que La Simiente De Abraham Se Refiere A Todos Los Creyentos Este es Claro Esto es Claro Porque Dice Que La Promesa Se Afirme Para Toda Su Descenencia El Hecho De Que Hay Una Enseñanza Popular Hoy Día Que Dice Que Solamente Está Reservada Para Los Judíos Están Demasiado Equivocados Porque Estamos Nosotros Incluidos En Esta Promesa En Romano 4 16 Donde Estuvimos Leyendo Dice Esto Por Tanto Es Por Fe Para Que Sea Por Gracia A Fin De Que La Promesa Sea Firme Para Toda Su Descendencia Subrayar Para Toda Su Descendencia No Solamente Para La Que Es La De La Ley Los Judíos Sino También Para La Que Es De La Fe De Abraham El Cual Es Padre De Todos Nosotros Todo Creyente Verdadero Es Un Heredero De La Promesa También Si Cree El Hombre Recibe La Promesa Más Gloriosa Heredara El Mundo El Nuevo Mundo Nuevos Cielos Y Nueva Tierra Que El Dice En Mateo 5 5 Te Recuerda Que Estuvimos Hablando A Los Principios De Capítulo 4 Romano De La Bienaventuranza Ahora En Mateo 5 5 Dice Bienaventurado Los Mansos Porque Ellos Recibieran Que La Tierra Por Heredad Está Hablando Nuevo Cielo Y Nueva Tierra La Promesa Del Futuro En Gálatas 3 29 También Dice Y Si Vosotros Sois De Cristo Ciertamente Linaje De Abraham Sois Wow Si Vosotros Sois De Cristo Ciertamente Linaje De Abraham Sois Y Herederos Según La Promesa Y La Tercer Verdad Grande Es Que Dios No Da La Promesa Por Medio De La Ley Sino Por Medio De La Justicia De La Fe Punto A Nadie Reciberá Una Herencia En El Nuevo Mundo Porque Haya Tratado De Guardar La Ley O Porque Haya Hecho Alguna Gran Obra O Porque Ha Vivido Con Buenas Acciones O Porque Ha Sido Bautizado O Ingresado En La Membresía De Una Iglesia O Porque Ha Sido Moral Y Muy Religioso Eso No Va A Funcionar Ve Un Hombre Reciberá Una Herencia En El Nuevo Mundo Porque Uno Creyó Que Dios Le Daría Que La Justicia Y Dios Tomó Esa Fe Y Le Fue Contada Justicia Igual Como Lo Hizo Con Abraham El Punto Se Ve Claramente Y Inconfundible Mis Hermanos Cuando Él Dice En Romanos En 4 3 Dice Porque Dice La Escritura Creyó Abraham A Dios Y Le Fue Contado Por Justicia También Lo Dice En Versículo 5 Más Al Que No Obra Sino Cree En Aquel Que Justifica El Impío Su Fe Es Contada Por Justicia Ahora Vamos A Versículo 14 En Romano Capítulo 4 Versículo 14 Y 15 Disculpa Dice Y Aquí Ahora Entramos En Un Argumento El Argumento Contra La Ley El Argumento Contra La Ley Mira Lo Que Dice Versículo 14 Porque Si Los Que Son De La Ley Son Los Herederos Van A Resulta La Fe Y Anulada La Promesa Y En Versículo 15 Pues La Ley Produce Ira Pero Donde No Hay Ley Tampoco Hay Transgresión Ahora La Promesa De La Inherencia No Viene Por Medo De La Ley Tenemos Que Ser Recordados Yo No Sé Cuántas Veces Hasta Que Penetre Mis Hermanos El Casco Mira Bien Hay Tres Hechos Acerca De La Ley Que Acerca De La Ley Demuestran Esto Esta Verdad Que Acabamos De Declarar Aquí Uno Si Primeramente Que La Ley Anula La Fe Ahí Está El Problema La Ley Anula La Fe Borra Toda Esperanza De Recibir La Promesa Porque Ya No Es De Creer Es De Hacer La Razón Se Puede Afirmar En Una Forma Sencilla O Más Sencilla Porque Porque La Perfección Ese Es El Problema La Ley Insiste En Ser Obedecida La Ley Clama Transgrédeme Violarme Serás Culpable Condenado Y Castigado Es Lo Que La Ley Está Gritando La Fe No Dice Eso Mira Nadie Puede Vivir En Forma Perfectamente Justa Delante De Dios Nadie Ninguno De Nosotros Sabe Que Yo Ni Pretendo De Hacerlo Ni Lo Pretendo De Hacer Porque No Es Posible No Es Posible Nadie Puede Liberarse Mis Hermanos De Transgrir La Ley De Dios En Algún Punto Nadie Por Lo Tanto Cada Hombre Es Un Transgresor Do Turno Tanto La SQL or Mitra Gracias.